Aquí Este hace parte del recibimiento para nuestras guerreras, nuestras mujeres invencibles Como dice esta valla, nos esperan con rosas Don Tulio, Doña Miriam, el gerente de Indervalle y nuestra gobernadora Para el recibimiento, ya arribaron, ya estamos a la espera de que pasen Todos a la espera Si quieren envíen un saludo para nuestras jugadoras Chicas Te la Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Lolinita. Saludos, profe. Gracias. Gracias. Marcela Marcela. Hola. 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 pero que gracias 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 la nati hola 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 bueno un gran recibimiento como se lo merecen nuestras jugadoras continuamos en este en vivo para que ustedes también las acompañen hola 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo me la puedo bajar por acá porque me salí! ¡Tiene cansada, diga! ¡Gracias! 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 Acá el médico parte de nuestro cuerpo técnico. Un saludito. ¡Gracias! 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 Señores, y leyendo las personas que nos escriben, ellas están para cosas grandes. Aquí hay una pequeña amparada. Para recoger el equipaje. Y si alcanzan a escuchar, la hinchada americana acompañando. Ya les muestro las personas que se encuentran en el aeropuerto. Y si alcanzan a escuchar, la hinchada americana. Y si alcanzan a escuchar, la hinchada americana acompañando. Música que se agarre todo, las maletas, lo que necesiten, todo porque salió mucho en el año pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos familia con ella para el bus! ¡Vamos hacia allá! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a salir! ¡Claro! 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 Bueno y este es el bus que llevará a nuestras jugadoras hasta Cali en el bar... ¡Claro! ... ¡Claro! 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 ¡Lazar! ¿Está ya? ¡Más no es para la camiseta que me da un padre! No, pero cuánto es el calor que traen. Eso está lleno. 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 Eso está lleno.